¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex y bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo los narcos? Bueno, Yemen, duelo por equipos y bueno, nos quedamos en la Type 25 Le he puesto silenciador y empuñadura o grip para hacerlo, este arma todavía más demonios Todavía no tengo más de la táctica para hacer este arma más precisa y bueno, al principio digamos que no me gustó para nada este arma Sin embargo ya después, al final ya para obtener el camuflaje en oro, descubrí que si le pones silenciador y empuñadura Se hace un arma muy precisa y la verdad va muy bien, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da esto Y se me olvidó ponerle el emblema, caray Pero bueno, vamos con todo, a ver, espero que no nos toque otra vez Gaze Y compañeros roba muertes en la partida, como en el episodio anterior Bueno, empezando ahí con camperos A ver a este qué le pasa disparando como loco Oye, ¿qué pasó? ¿Qué me atoré? Bueno, o sea, Gaze a más no poder mirar a este qué le pasa a él No, bueno, o sea, no te puedes ni asomar porque ya te están campeando ahí y disparando Toma, yo me voy por acá Porque están campeando por allá Bueno chicos, pues empezamos pésimo con camperos, Gaze y todo A ver, a ver, a ver, a ver No, es que, no bueno Qué bonito lag, caray Vamos a ver, no bueno, pues Está nada de irse el host, chicos Así que bueno, se va el host Y Bueno, lo voy a cortar aquí para Bueno chicos, volvimos, a ver A ver, aquí está la conexión Pues a mí no me va mal Cosa hiper rara Pero hay que aprovechar A ver, a ver, a ver ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Uy, me lo ganaron Bueno, me faltan los Gaze con escopetas, caray Ya sería mucho que me hubiera matado ahí A ver, a ver, a ver, a ver Recarga por aquí Vámonos, corre Toma Sanguinario O bloodthirsty Como sería en inglés A ver, a ver, a ver, a ver Oh, pobrecito Así como salió volando Coches roba muertes, eh Oh, se me acabaron las balas No, que hago, que hago, que hago, que hago Tirador abatido Vamos, balas Quiero balas No, tan bien que iba A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, un chaleo Eso es mío Bueno chicos, tengo que hacer una excepción aquí porque si no mato con algo me van a matar y no quiero arruinar la racha Uy, pensé que era un enemigo Ahí está, ya tenemos balas Ya tienes balas, no digas que no tienes balas Ahora vamos a lanzar esto por acá Ahí está Bueno, están por acá esto Bueno, nada, matamos a uno Uf, pues nada Aquí están reapareciendo mis compañeros Mira, ahí va uno Ahí va uno Corre, corre monito, corre Corre Forrest Vamos a matarlo con Headshot Por andar de campero Uf, que hay dos, que hay dos Toma Vamos, vamos Despiadado Y vamos a matar uno que está por acá adentro Sí, orbital Pobrecito, salió y lo maté Ni modo compadre, si es la vida También me lo han hecho a mí Toma Bueno, no creo llegar al enjambre Ya sería demasiado la verdad Pero vamos a intentarlo A ver, no se vayan Que no te vayas Hombre, ¿por qué? ¿Por qué huyen de mí? ¿Por qué huyen de mí matando a mis compañeros? Pues porque de eso se trata el juego Marcanme eso A ver, a ver, a ver Oh, vienen por acá, vienen por acá No, 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 no me viste Sí, no me viste No No Ay, llevamos 16-0, caray Creo que hasta me dieron la de Inox Era inexorable Tuve que acampar Pues nada ¿Por qué no me marcó en el radar? Demonios A ver ¿Qué hubo compadre? A ver, a ver, a ver, a ver Se pareció rana saltadora por ahí Bueno chicos, pues vamos bastante bien A pesar de que me cortaron la inspiración De una manera O sea, hubiera sacado Este, asesino nuclear Y me muero aquí, literal Bueno, literal no Porque luego ¿Quién le sube gameplays? A ver, ¿lo mataste compadre? Sí Ay chicos, pues justamente por eso escojo Eh, duelo por equipos Para que no se alarguen las partidas Y vean No, ¿por qué se van de mí todos? Soy el patito Nadie quiere estar junto a mí A ver, a ver, a ver Me estoy quedando ronco Toma Oh, están acá todos, están acá todos Toma tú por acá Sé que hay otro por acá No, nada Toma No, no, no No, no vueltes, no vueltes, no vueltes amigo Pues me lo ganan Te ayude compadre No bueno O sea, ¿qué quieres? Con escopeta, caray Mejor vamos por acá A ver A ver, a ver, a ver A ver cómo vamos 23-3, nada mal Nada mal muy halloso Para jugar con 2 megas de conexión Vamos, faltan 5 A ver, ¿quién está por acá? Nadie Oh, bueno, y se escuchó Que desgarraron a alguien A ver, a ver Ah Bueno Nos quedamos en 23-3 Bueno chicos, pues Por fin una partida decente Espero que les haya gustado Aunque nos cortaron la inspiración De una manera horrible Pero pues nada chicos Ya saben que Yo soy Mark and Meeks Y si les gustó el video Por favor votarlo Darle me gusta Bueno, con me gusta Darle a favoritos Si les gustó bastante Y suscribirse Si aún no están suscritos Así que pues nada chicos Yo me despido Soy Mark and Meeks Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós